En su presentación mencionó que en el 2008-2009 había habido un cambio en el comercio con China, entre Latinoamérica y China. ¿Y eso qué tanto está relacionado a la crisis? Bueno, lo que pasó en 2008-2009 es que nuestras exportaciones, la región como en todo, se cayeron muchísimo y el único socio comercial que siguió comprando nuestros productos fue China. Entonces, las exportaciones para China en 2009, que es el peor año de la crisis, subieron como 20-30% y las nuestras exportaciones para el mundo se cayeron como 15-20%. Entonces, eso es una consecuencia clara del paquete de estímulo que introdujo China. O sea, un 8% del PIB. Y con eso aumentó aún más la importancia de China como socio comercial. En Perú, casi 16-17%. En Brasil también, Brasil ya es el primer socio comercial. O sea, nos ayudó a evitar que la crisis nos afectase mucho. Si uno exporta el cobre bruto a China, el arancel es cero. Entonces, si uno refina el cobre, o sea, agrega cualquier tipo de valor al cobre, fíos de cobre, por ejemplo, pagan un arancel muchísimo más alto. Entonces, es una manera de hacer con que el procesamiento, la agregación de valor, pase en el mercado chino y no en el mercado... Es una forma de promocionar su industria. Exacto. Y eso nos afecta de una forma muy importante porque todo bien que vamos a ser exportadores de recursos naturales, pero nosotros no queremos nos quedar ahí con la parte de la cadena más básica y donde los retornos son menores. Entonces, y la parte de la infraestructura no es algo específico a la relación bilateral, pero tiene que ver con el hecho de que la región pasó casi que dos décadas invertiendo muy poco en infraestructura. O sea, tenemos un déficit en puertos y puertos y carreteras. Y eso es particularmente importante porque nosotros exportamos productos que son muy pesados, o sea, la relación peso-valor es muy alta. Y eso significa que el flete es una parte muy importante del producto. Casi tanto como el arancel, lo mencionó. Exacto, exacto. Y en algunos casos aún más. Entonces, no basta trabajar en los aranceles, en las barreras tradicionales, firmando TLCs, es fundamental que uno mejore las condiciones de infraestructura, que introduzca más competencia en los servicios de transporte, para que las rentas que nosotros obtemos con productos naturales no se percan, en fin, en servicios ineficientes de infraestructura. Pero usted también mencionó que una forma de saltar alguno de los obstáculos era que empresas latinoamericanas inviertan en China. Y eso, más o menos, han habido experiencias exitosas que han podido explotar este recurso, este instrumento. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos, lo que pasa es que las empresas empiezan exportando y a medida que el volumen adquiere ahí una masa crítica, pasa a ser sentido invertir, o sea, poner una planta, una fábrica en su socio comercial. Pero yo veo que en el caso de China, eso es aún más fundamental y quizás uno puede invertir las etapas de este proceso, porque las dificultades en términos culturales, en términos regulatorios, son tan grandes que es muy difícil un exportador que no esté ahí presente en el mercado latino, consiga empujar y vender mucho su producto. Entonces, lo que veo es que las empresas que lograron aumentar sus ventas en el mercado latino, o sea, con la excepción de los productos más básicos, esas cobre, hierro, esas cosas, no hay que hacer mucho esfuerzo, ellos vienen acá a comprar, pero cualquier cosa más sofisticada, hay que hacer ese esfuerzo de estar en el mercado latino, de conocer, de construir relaciones con los hombres negros de China, con el gobierno latino, para lograr eliminar barreras que impiden que se expanda el producto. Entonces, Grupo Bimbo, por ejemplo, que logró aumentar de forma significativa sus vendas en el mercado latino, entender el consumo latino, es un ejemplo. Embraer fue un ejemplo exitoso, por lo menos por un tiempo, después tuvieron problemas, pero fue la manera que encontró de vender aviones. ¿Qué problemas tuvo? Problemas de competencia de un su socio local, o sea, los chinos han hecho un esfuerzo grande de mejorar su legislación de propiedad intelectual, pero todavía es un problema importante, y lo que pasó con Embraer es que su socio comercial comprió el avión que estaba produciendo, y ahora compite directamente con Embraer. Lo mismo pasó con la empresa argentina Ipsa, que trabaja con equipos de puertos, con grúas, ¿qué se llama? Y, bueno, apareció un competidor chino con condiciones financieras, incentivos del gobierno, que prácticamente tornaron la competencia. ¿El recurso del joint venture ha sido bien usado? ¿Es una opción viable? Yo creo que es, en realidad, para las empresas medianas y grandes, es la única opción factible, yo creo. Es muy difícil que uno realmente logre tener una participación importante en el mercado chino, y el costo de eso va a ser tan grande que uno no va a tener sentido económico, financiero. Aparte, había que conocer personajes políticos, me parece. Exacto, es una economía que, a pesar de todas las reformas que hicieron, el Estado tiene una presencia brutal. Entonces, si uno no tiene una buena relación con el Estado, o sea, no tiene buenas relaciones con el Estado... Si no conoce gente en el gobierno... Está sujeto a todo tipo de problemas, cambios inesperados, reglas, o sea, uno sabe exactamente cuáles son las reglas del juego. Entonces, eso es un desvantaje enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!